145 millones de pesos, le arregla la vida a cualquiera. ¡Oh, no menos! ¡Obvio! Pásamelo ahí. Y nosotros nos colamos, obviamente, así, detrás de cámaras básico primaria, como nos encanta esculcar a los participantes. ¿Nervios? Miren esto, bebés. Fui un jugador de fútbol profesional. Era tan bueno que me apodaban el mensajero. Me la pasaba en el banco. ¡Oh, no! Anoche fue la gran final de los cuentachistes en Sábados Felices. Estos participantes durante todo el 2019 demostraron su talento como humoristas e hicieron méritos de sobra para llevarse el anhelado premio. Antes de la grabación, los cuatro finalistas, Mr. Parkinson, Anderson Niño, El Pato Velásquez y Tato Acosta, estaban muy ansiosos. Muy, muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. La verdad, se me están hasta cayendo los dientes del miedo. Yo creo que los nervios siempre van a estar, siempre. Claro que sí, un poquitico de nervios. No hay que demostrarlos, pero están ahí. Bueno, llevo siete años presentándome, esta es mi tercera final. Esperemos que la tercera sea la vencida. Es como muchos sentimientos revueltos, ansiedad, incertidumbre, miedo. Pero digamos que tenemos toda la actitud positiva para esta final, que es como la más emocionante del año. No es fácil, no es fácil hacer reír, no es fácil llegar hasta aquí, no es fácil ganarse un programa de Sábados Felices, no es fácil acumular programas, pero digamos que uno siempre tiene en su cabeza que la perseverancia es de lo que quiere en la vida y digamos si usted lo tiene claro, tiene que intentarlo, no tiene que quedarse allá en su casa porque la gente le diga no, usted no puede o no debe presentarse. Debe intentarlo para que se dé cuenta si sí le gusta primero y si es bueno para esto. Sí, nervios, pero también tranquilidad y felicidad porque es el producto de tantos años de esfuerzo. Entonces ahora materializarlos y cosechar lo que se ha trabajado. Los jurados Carolina Cruz, Camilo Cifuentes y César Escola no la tuvieron fácil a la hora de escoger al ganador. Incluso un día mi mamá me dijo, mi hijo, usted qué es lo que quiere hacer. Yo le dije, mamá, primero que todo yo quiero saber quién es mi papá. Dijo, no sé yo. Yo le dije, mamá, ¿cómo así? Dijo, sí, es que en mis tiempos también se recochaba. Estoy saliendo con una chica y la primera cita que tuve le regalé unos copitos porque quiero una mujer sincera. Llegó el momento más esperado. Conocer a quien se llevaría el título de Cuentachistes 2019 y la suma de dinero de 145 millones de pesos. El ganador es... ¡Anderson Díaz! Estaba a punto de estallar como de las lágrimas porque es difícil estar ahí parado y esperar toda esa tensión que genera este concurso. Y nada, o sea, de corazón solté las lágrimas porque llevo muchos años tratando de hacerlo, de lograrlo y bueno, gracias a Dios se dio la vaina. Todos los proyectos son a nivel de comedia. Se viene la grabación de algún especial de comedia que vamos a hacer y eso requiere producción, alquiler de teatro, etc. Entonces ahí estará esta inversión. Por este año finaliza el concurso de los Cuentachistes de Sábados Felices el título más importante del humor en Colombia.